Ahora me toca hacer el papel de Jorge Javier Vázquez, ya después de haberme soltado, tal, etc. Una cosa o la otra, espero que les haya gustado el freestyle. Si quiero también, pero muchísimo más apoyo para lo que viene detrás. Por eso, bájame un poquito el manito para comentar ahora la siguiente participante. Sé que el rap tiene muchos cánones y uno de ellos es que cada uno piensa que siempre son los chicos o que se habla con brusquedad, letras ofensivas, etc. Pero no, también tenemos chicas en esto del rap. ¿Vale? O sea que yo quiero un aplauso gigantesco para la siguiente participante. Su nombre, Yeji. Primero que nada, buenas tardes a todos. Quería agradecer al ciclo de producción que yo el año pasado fui alumna de aquí, y sé que se fueron muchísimas. Aquí hace un año empezó un proyecto muy bonito en el que yo estuve trabajando con Laura y con muchos de mis compañeros que están por ahí también. En ese día falleció la persona más importante de mi vida. Entonces hoy quiero aprovechar las oportunidades de aquí, que va a ser un año hoy, dedicarle esta canción con el apoyo a todos ustedes. ¿Vale? DJ, suéltale. No sabes cuánto te extraño, estás en todos mis momentos. Despierto por la mañana, no terminaste mal sueño al despedirme de ti. Hasta mañana te decía, me dabas un beso y mi camino bendecía. No sé cómo es el cielo, solo quiero imaginar que de arriba tú me cuidas, me ayudas a caminar. Te recuerdo siempre llena de energía. Esa cara de inocencia cuando decía tontería me encantaba. Cuando te reías con nostalgia me contaba los recuerdos de tu vida. Y a pesar que la memoria te fallaba, por mí siempre rezabas. A tu Virgen de Candelaria se ha roto el fulle, perdí la mejor pieza. Estarás toda la vida dentro de mi cabeza, es tan difícil, no me acostumbro tu partida. A veces sueño que me abraza, que aún sigues con vida, te extraño. Desde aquel 12 de marzo yo no te olvidaré ni con el paso de los años. Siempre estarás conmigo, fuiste una segunda madre. Siempre te preocupaste porque nada me faltase. A Dios le pido que cuide de ti hasta el día en que yo llegue pa' verte sonreír. A Dios le pido que cuide de mi familia, a dejar un amasivo pa'l resto de nuestras vidas. A Dios le pido que cuide de ti hasta el día en que yo llegue pa' verte sonreír. A Dios le pido que cuide de mi familia, a dejar un amasivo pa'l resto de nuestras vidas. Acuéntate a mi lado que tu mano me pedía. Sabía que era el momento que había llegado en ti a un recuerdo. La llamada del hospital, o la lugar momento que Dios te fue a buscar. Cuando la gente hablaba no sabían lo que decían. Con tu carácter siempre me defendía. Quien no te quiso es porque no te conocía. La mejor persona que ha pasado por mi vida. Me tienes abandonada cuando me vienes a ver. Retrocedería el tiempo pa' poder volverte a ver. Cuando me veía llorar me miraba y decía. Guárdate esas lagrimitas pa'l día de mi partida. Escucho tu voz cada noche en mi cabeza. Llorando te escribo esta carta en mi libreta. Toda la vida fuiste luchadora. Dime qué voy a hacer si tú no estás ahora. A Dios le pido que cuide de ti hasta el día en que yo llegue pa' verte sonreír. A Dios le pido que cuide de mi familia. A pesar del gran vacío, par de todas nuestras vidas. A Dios le pido que cuide de ti hasta el día en que yo llegue pa' verte sonreír. A Dios le pido que cuide de mi familia. A dejar del gran vacío, par de todas nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos chicos. Especial a ella que la veo llorando ahí, mira. Mil gracias. Bueno, ahora voy a cambiar el temita. Ya voy a poner un poco más chunga. Ya vamos a hablar de sentimentalismo y de esas cosas. Ahora voy a hacer un temita aquí porque sabe que las mujeres en el rap, pues no valemos. Y lo peor es que las mujeres se echen mierda entre ellas. No, pues entonces yo quiero dedicar que aunque no esté aquí, lo verá por YouTube, por donde ella quiera verlo. Hice una tiraera muy especial respondiendo a una persona que es eso. Que se ha dedicado a hacer daño y a pisar el trabajo de los demás. Pues de aquí, que le llegue el mensajito. ¡Bienvenido! Estoy ando cansada de niñas sin nivel, subiendo sobre escenario, creyendo ser Beyoncé. En la drama como perra, ahora calla como su puta. Sobre el escenario yo soy una que disfruta. Revisa mi Facebook, cualquier red social. La envidia te corrompe, no me puedes superar. Pa' quien no me conozca, hoy me vengo a presentar. Cuando hablen de mí, sepan bien qué contar. Tengo 27, estudié producción para acusados de todo. Sin tener razón, me tachan de ser cruel de una niña agresiva. No fumo ni tabaco y ya me llaman drogadicta. Dicen que soy kinky y algo prejuvente. La humildad va por mis venas como niña inteligente. Basta de mí, revisando mi gerrado. Los miro, los leo, en mí no siente los enfadros. Hoy he venido, dispuesta a contestarte. Dicen que te ha agredido, ya no sabes qué inventarte. Por culo, lo oculto, no sé si no llamarme. Es en los my friends, esto ayuda a motivarme. Un consejo, estoy dispuesta a darte. Más dejo de mi trabajo, te muestras si tienes arte. Basta de mí, copiando mis pasos. Para ver si quieres que te prendo mis apagos. Antes de criticarme, intenta superarme. A mí no siente golpe, siempre aprendo a levantarme. Simpática por herencia, cabrón, a por experiencia. Que sepas que tú, no harás perder mi paciencia. Vas diciendo, que no doy un palo al agua. Como quejas la mirilla, llevas puertas las en aguas. Quien me conoce, sabe cómo soy. La alegría de la vuelta, la que disfrutan hoy. Dicen que soy kinky y que equivocada estás. Tal vez un poco hippie por mi forma de pensar. Eres más gorda que las mangas de un chalejo. Tienes pectinando y tu novio te le crejo. Me llaman hija puta, mira, todos lo saben. Tu madre es una santa, prefecta de su garganta. Lo siento, cariño. Sé que esto te jode, pero es así. Te has cagado en los puros pantalones. Bueno, el temita que viene ahora, yo soy muy orgullosa de ser chicharreras, yo no sé ustedes. No, pues he querido hacer una canción dedicada a toda la gente de mi tierra. Y por favor, pedirles aquí desde esta tarima que apoyen a los artistas canarios, tío. Que siempre viene la gente de fuera y es, oh, mira este, que máquina tal. Y aquí el talento que tenemos aquí, ahí, sobrados aquí, tío. ¿Dónde está esa polla? Pues nada, pues eso. Esta canción de corazón de una chicharrera para mis chicharreras. Vengo de donde el sol no se va nunca, donde el mar va saliendo, donde se mueve. La cintura con mucha sabrosura. Padre de aire me protege, no olvido mis raíces por muy lejos que me lleven. Un mar de nubes, me llevan volando a verte, mi Virgen de Candelaria es la que siempre me protege en quicharrera. La sangre que está en mis penas, mi corazón de guache, me hacen ser una guerrera. Yo vivo en el paraíso, te lo digo hermano mío, con mis papas arrugadas y en mis manos un paso duro. Y si nos cuadra, nos vamos de rompería. Nos vamos pa' tejerse a cogernos la bolinga. Un paso ron, hago sal con los colegas. Vivo en un rincón, en un bonito paraíso, protegida por volcanes, soy pura sangre guanche. Vivo en un rincón, en un bonito paraíso, protegida por volcanes, soy pura sangre guanche. Quiero a mi pueblo, quiero a toda su gente, adoro su cojujo y fredes de enero hasta diciembre. Aquí he nacido, aquí fue donde me crié, aquí tengo a mi conela, de aquí nació mi ser. Escucha a mi niño, te lo digo y estoy clarito, vente va Canarias, a darnos un bañido. Yo te lo obligo, en todo suavecito, no te has dado cuenta, yo vivo en el paraíso. Si tienes piba, ya sabes el que ya haces, típico canario como son los caginantes. Quiero llevarlas esta noche a las estrellas, súbete el picoche que la cumbre nos espera. Ya llega el momento, se acercan los carnavales, música y color, invadiendo todas las calles. Ya salen las cultas, bailando la comparsa, la reina del carnaval, a punto de coronarse. Esta quisiera, así es como lo siento, mar y lava, en mi corazón tu sentimiento. Perdóname si te molesta, tenemos la dorada y nos gusta la orqueta. ¡Aquí ya! Nada me agobia, vente a amanecer aquí, junto con tu obvia. ¡Aquí ya! Nada me agobia, vente a amanecer aquí, junto con tu obvia. ¡Vengo! De donde el sol no se va nunca, donde el mar habrá saldiendo. Boqueando la cintura, con mucha sabrosura, pa' que te aire me protege. No olvido mis raíces, por vueltos que me lleven. Muchísimas gracias a todos por venir. Y la joya para toda esa gente que está ahí, los que están organizando todo esto. Y por favor, colaboren para los animalitos, vaya conmigo. Muchísimas gracias.